Aquí viene llegando la ambulancia, en la ambulancia de la primera dama que se va a llevar a mi mamá. Aquí la están preparando. Aquí la están preparando. Aquí se la llevan, gracias a Malón y a la primera dama, y esperemos que todo salga bien. Aquí se lleva a mi hermana, Dios, que yo la proteja, que venga un poco mejor, Dios lo busca proteger en el camino. Gracias a De Pacho de la primera dama y a Malón.com. La gloria es de Dios primero, y después tú, ya Malón, porque tú lo joseas por donde quieras, tú le tiras hasta el que no ha nacido bien para que resuelva. Dios te va a colmar de muchas bendiciones, para que tú sepas, porque eso no lo hace todo el mundo. Aquí hay miles y miles de gente en las redes, y nadie, nadie se pone a hacer nada por otro. Dios te bendiga. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué emoción, señores! De verdad, 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 verdad. Un regocijo en nuestro corazón, y yo sé que todos ustedes también se sienten igual de felices y contentos. Las promesas están siendo cumplidas Primera dama Raquel Albaje Primero que todo Dios primero Y segundo usted Gracias y claro No menos importante Gracias le pido a todo A todos los miembros De las plataformas de Chisme Farándula TV Noticias con Malón Tengo el público Más grande de las redes Tengo el público Más fuerte de las redes Tengo el público Más temido de las redes Porque cuando ustedes se unen Y hablan el mundo tiembla Real Real, 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 real Como viene diciéndoles Que seguiremos este caso hasta lo último Hasta verlo concluido Mil por mil Y aquí tiene más pruebas La señora hoy Fue buscada en ambulancia La trataron súper bien La acotejaron La arreglaron Y se la llevaron a darle El tratamiento Que en verdad necesita Esperemos en Dios Que Dios Pase su mano Sobre ella Y mejore Y hasta sane Gran poder de Dios Qué lindo Qué lindo Qué chulo Gracias Gracias a todos Gracias a Karina La hermana de la señora Que está postrada Que es su hermana Que aparte de cuidarla Está ella pendiente A todo lo que está pasando Con ella Es la que responde El teléfono en RD Cuando tú llamas A la familia Karina Usted se ha fajado Y también También usted debe ser Tomado en cuenta Esta muchacha Karina La hermana de la que está postrada Está estudiando enfermería Y tiene que ir 52 kilómetros Hacer el curso de enfermería Siendo una persona humilde Una persona Sin recursos Con poquitos recursos Con dos niños También Ella se va 52 kilómetros De Nagua Para ella Hacer su curso De enfermería Que eres del poder Mira esa niña También Ariani La hija de la señora Que está enferma Para que tú No me busques La excusa De que mi hijo Es ladrón Mi hijo es delincuente Mi hijo se comporta así Porque somos humildes Porque no tenemos oportunidades Porque Ay Porque somos Pobre mentira De Satanás Tu hijo Son así Porque tú No le diste costumbre Esta señora Postrada en la cama Mira que costumbre Más linda Le dio a su hija mayor Que con 12 años Tiene la capacidad De hablar en cámara De grabar Y se le nota La educación Que tiene Y así humilde Como son Tú ves que la niña Siempre está limpiecita Y el bebé También está limpiecito Que Dios lo bendiga Y que Dios lo cuide Y lo vamos a cuidar Entre toditos Ya que su madre No puede estar ahí Todos somos Padre y madre De ese bebé Y somos padre y madre De esa niña Gracias señora presidenta Perdón Señora primera dama Gracias Raquel Alvaje Gracias por su buen corazón Gracias por escucharnos Dios me la bendiga Dios me la llene de salud Dios toque su casa Y a sus hijos Y lo proteja siempre Porque es la primera Primera dama De este país Es la primera Que le duele Su pueblo Es la primera Que mira para abajo Y abre sus brazos Para abrazar A un pueblo Dominicano Sufrido Y maltratado Gracias primera dama Por ser nuestra Con orgullo Le digo Que la queremos La respetamos Cada día más Por su buen corazón Real 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 Y Luis Usted Tiene dos as Grandes bajo la manga La primera as Que tú tienes Luis bajo la manga Es tu esposa La primera dama Que muchos Votarían Y votaremos Por ella A ti Para que tú Sea presidente Por tu esposa La mayoría del país Admira a tu esposa La segunda as Bajo la manga Señor presidente Es que en vez de alquilar Ranchitos Y casitas Y sitios Para dar clase Termine toda esa escuela Que andan en los pueblos Y en los campos El PLD le tira un gancho El PLD le andan un gancho El PLD dijo Hagan mucha Mucha escuela Y déjenla Medio hacer Que cuando este venga Como fuimos nosotros Que la comenzamos No la va a terminar Y eso se va a quedar ahí Nosotros vamos a jugar Con eso Al en contra de él Todos esos pueblos Que tienen escuela Medio hacer Señor presidente Mándela a terminar Mándela a terminar Y se acordará de mí Su jefe de campaña No está haciendo El buen trabajo No está haciendo Un trabajo bien Porque yo fuera Jefe de campaña Suyo Y hoy Usted tendría No 100 puntos Hoy usted tendría Mil puntos Por encima de cualquiera De lo que le quiera Hacer competencia Para la presidencia Porque recuerde algo Ellos fueron Usted es Luis Abinader Ellos fueron Usted es Usted es Usted es el presente Ellos son el pasado Y ahí es que se tiene Que basar la campaña Usted es presente Ellos son pasado Señor Luis Señor presidente Y vamos a esperar La casita de esta señora Y vamos a seguir el caso Yo me lo bendiga Todo Dios Me lo bendiga Todo Dios Me lo bendiga Todo esto Es una obra De ustedes De más nadie Esto no es Gracias a nadie Gracias a un pueblo Dominicano Que sabe Que cuando se une Son lo máximo Dios me lo bendiga Todo Dios Me lo bendiga Todo Y aquí seguimos Un poquito Delicado de salud Pero para pelear Por mi gente Siempre 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 Aquí va a haber aliento Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Beso para mi primera dama Coño Y un beso también Para el presidente Gracias Gracias por escucharle El pueblo